Sabes de mí Sabes de mí Tanto que yo veo Que en tus ojitos Viernos va creciendo Nuestro amor Soy orgullo y pasión Recuerdo una canción Por referirse a mi vida Me llena de amor Sabes tanto De mi mujer Que sin tus besos Ya me muero en el instante Me falta el día y la noche Cuando tú no estás conmigo Mi labio se espera en tus besos Tu boca espera a los míos Me falta el día y la noche Cuando tú no estás conmigo Mi labio se espera en tus besos Tu boca no estoy yo ¡Ana baleando esa clave! Sabes de mí Tanto que yo veo Que en tus ojitos Viernos va creciendo Nuestro amor Soy orgullo y pasión Recuerdo una canción Vuelve feliz a mi vida Me llena de amor Sabes tanto de mi mujer Que sin tus besos Yo me muero en el instante Me falta el día y la noche Cuando tú no estás conmigo Mi labio se espera en tus besos Tu boca espera a los míos Recuerdo el día y la noche Cuando tú no estás conmigo Mi labio se espera en tus besos Tu boca es los míos Mi labio se espera en tus besos Tu boca es los míos Mi labio se espera en tus besos Sí, Señor Me visita de noche en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Si me deshacen con la esperanza Y no logro tener tanta distancia A ver si me ayuda Sabe que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Una feliz no existe la tristeza Piensemos si miro las estrellas Piensemos si miro las estrellas Como dice Para vos, Diego, querido hermano Piensemos si miro las estrellas Piensemos si miro las estrellas Que la vida me vuelve a ondas secas Piensemos si miro las estrellas 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 Las mujeres no me faltan Del dinero, del amor Piensemos si miro las estrellas Piensemos si miro las estrellas Las estrellas y la luna Ellas me dicen no A ver, todo Ay, 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 ay Ay, ay, que amor Baby, morena de mi corazón A ver, Marina, se agarra en la canción Para mi ahijada Para mi hermana Alicia Che, Roberto, Fede, Quero Me gustan tocar guitarras Me gusta cantar el son Para mi alchim Me acompañan cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Acuera mi es lo mejor También el tequila blanco Con su sal le da el sabor Ay, ay, ay Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Para mi hermano Estefanía Que anda por ahí Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son Mariachis me acompañan Cuando canto su canción Me gusta tomar mis copas Acuera mi es lo mejor También el tequila tequila blanco Con su sal le da el sabor Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Gracias, gracias Nos vemos Hasta la próxima